Para calificar esa temporada recién finalizada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, volvemos a utilizar las tres fortalezas que inspiran nuestras políticas culturales y que son también, como ahora empezaba a sonar Wagner, pero nos han parado, que son también el leitmotiv de nuestra orquesta. Una importante calidad artística, la hostil como un importante elemento de cohesión territorial y también la orquesta como un elemento diferencial de cohesión social con un programa socioeducativo que es referente en España. Y tras una exitosa temporada, con el inicio del verano, lejos de relajarse, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León va a intensificar su actividad durante el mes de julio multiplicando su presencia en el conjunto de nuestra comunidad. Haciendo balance de la temporada 2017-2018, la pasada semana cerrábamos esa temporada con un último programa de abono prodigioso, con el Requiem de Verdict, que contó con un lleno absoluto en los dos turnos. Una temporada que nos ha proporcionado grandes alegrías, pero en la que también hemos experimentado una tremenda tristeza al haber perdido un referente y un líder natural en la Orquesta de Castilla y León, el maestro Jesús López Cobos, a quien hemos rendido homenaje y seguiremos rendiendo homenaje con la dedicación de la temporada 18-19, otorgando también su nombre a la Sala Sinfónica de este Centro Cultural Miguel de Libes y exaltando su figura personal y musical con la exposición Pasión y Razón, que se puede visitar también en este mismo espacio. En la recién concluida temporada 17-18 han quedado patentes, como antes decía, la calidad artística y la solidez de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que ha afrontado con gran profesionalidad y maestría la interpretación de los 41 conciertos que han compuesto el programa de abono, a los que hay que añadir dos conciertos extraordinarios y también una intensa actividad exterior. Además de con su director titular, Andrew Gurley, que ha dirigido a la Orquesta en nueve ocasiones, los profesores de la Hostil han trabajado y aprendido del movimiento de las batutas de otros 11 directores invitados. En cuanto a solistas y artistas invitados, hemos tenido la fortuna de contar con grandes maestros, como Badin Repi, María Joao Píroes, Roberto González Monjas, Truss Moore, Chano Domínguez o el último Javier Perianes, entre otros, que han mantenido esa habitual presencia siempre de altísimo nivel de figuras nacionales e internacionales en la temporada de la orquesta. Orquesta, directores, solistas y coros han logrado un alto nivel de sincronización y de simbiosis de trabajo y ello ha dado como resultado una materialización y una gran temporada artística que premia el esfuerzo y el trabajo, pero que además supone también un importante incentivo de cara al desarrollo de la próxima temporada, ya que este es un proyecto inconformista y ambicioso que siempre busca superarse. Y quiero aprovechar también este balance de temporada para felicitar y agradecer sobremanera a todo el equipo de la orquesta y a todos y cada uno de los profesores de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León su entrega, su excelente hacer, su conjunción y su soberbia profesionalidad que hacen de esta orquesta un conjunto referente en el panorama español. Por otra parte, y si hay un indicador que muestre de una manera clara el afán de superación y ese esfuerzo realizado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León es el que dicta el público asistente, el público seguidor de la orquesta. Y esta temporada, precisamente, ha habido un incremento de nuevo del número de abonados en casi un 13% con respecto a la temporada anterior, a la 16-17. Se pasó de 3.064 a 3.458 abonados. Y también hemos superado con creces el número de espectadores, llegando a un total de 52.915, lo cual ha supuesto 4.670 espectadores más que la temporada pasada, un incremento del 9,7 del público total. Y, además, queremos destacar que esta temporada también hemos contado con lleno absoluto en 10 conciertos de abono, siendo un hito este que no se había logrado en temporadas anteriores. Por otra parte, quiero también hacer referencia a la presencia de la hostil en el panorama musical nacional, con su participación en la temporada de Ibermúsica en noviembre de 2017 con Andrew Gurley como director titular y con el violinista Rousseau Badin-Repin como solista. Y es una satisfacción para la orquesta su participación en uno de los ciclos sinfónicos más importantes de España, compartiendo cartel con grandes orquestas como la Berliner Philharmoniker o la London Symphony Orchestra, entre otras. Y, a nivel internacional, la orquesta ha retomado el pulso exterior con conciertos en Francia, en el Gran Teatro de Versalles y dos conciertos en Bretaña, en el mes de diciembre de 2017. Y, en Portugal, la hostil ha ofrecido dos conciertos dentro de la temporada de Arcos, en Torres Vedras y en Lisboa, durante el mes de enero de 2018. Seguimos trabajando en esa vertiente internacional que habrá de desembocar, sin duda, en futuros proyectos que iremos anunciando en su momento. Y otro de los grandes referentes, como apuntaba en un principio, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, es su vocación regional, su vocación territorial. Y es que la nuestra no es una orquesta estática, sino que lleva la música a toda la comunidad. Así, en el transcurso de la temporada, la orquesta ha participado y va a seguir participando en los grandes eventos de la comunidad. Ha estado en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, con un concierto conmemorativo en el cuarto encuentro de rectores, en el encuentro de Universia, celebrado en Salamanca. También va a estar presente en el arranque de los actos del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Y, además, de estas presencias conmemorativas, continúa también en su ciclo de la sinfónica en Castilla y León, con conciertos tanto en formato sinfónico como en formato de cámara a lo largo de todas las capitales de provincia de Castilla y León, que se han venido desarrollando en esta temporada y que se continúan desarrollando. Y, junto a esas presencias, por supuesto, también la OSCIL está presente en los principales festivales de música clásica en Castilla y León. Y ahora, con la llegada del verano y con el inicio de la época estival, cuando la mayoría de las grandes orquestas bajan el telón y se toman un merecido descanso, nuestra orquesta va a mostrar este año un derroche de actividad musical multiplicando su presencia en Castilla y León. Y así, entre los días el 26 de junio, hemos comenzado ya esta semana, y el próximo 30 de julio, se van a ofrecer hasta 30 conciertos en diferentes variantes de cuartetos, ensambles y orquesta. Voy a referirme a toda esta actividad en orden cronológico y, en primer lugar, quiero hacer referencia a esos conciertos dentro del ciclo Sinfónica en Castilla y León, en una vertiente de conciertos participativos, algunos de los cuales, concretamente, los de las provincias de Soria y Segovia se han desarrollado en esta semana. Son conciertos en los que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León está acudiendo a las provincias en colaboración o en conjuntos o conciertos participativos con coros de estas provincias. Después, el próximo día 30 de junio, el ensamble de cuerda de la Ocil bajo la dirección de Lucas Macías va a participar dentro de la programación del Festival de Espiño en Portugal, en otra de las presencias de la orquesta fuera de nuestras fronteras esta temporada. No podía ser de otra manera tras el éxito en los dos veranos anteriores del programa Plaza Sinfónica el programa tiene continuidad este verano y la orquesta comienza un amplio periplo por las plazas más significativas de la geografía castellana y leonesa. Y así, la Ocil va a ofrecer conciertos en Segovia el día 4 de julio, en Salamanca el 5, en Valladolid el día 6, en León el día 7, en Burgos el día 10, en Ávila el día 11, en Zamora el 12, en Soria el 13 y en Palencia el día 14 de julio en uno de los proyectos más singulares de acercamiento a nuevos públicos por el conjunto de las nueve capitales de provincia de Castilla y León, unos conciertos que en ediciones anteriores han abarrotado las plazas y que han acercado la música sinfónica a espacios por una parte singulares y también a públicos que no son el público habitual de la orquesta y que despiertan de esta manera a la música clásica en muchas ocasiones. Este verano, además de las plazas sinfónicas, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León también va a hacer el Camino de Santiago y con el programa Música en el Camino un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León junto al coro Alteruncor va a interpretar un total de seis conciertos en tres bloques del mes de julio. El día 8 en la Iglesia de San Nicolás de Bari de San Juan de Ortega el día 9 en el Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes el 15 de julio en la Iglesia de Santiago en Castrojeriz el día 16 en la Iglesia de San Martín de Turso en Fromista el día 28 en la Iglesia de San Francisco en Villafranca del Bierzo concluyendo el día 29 de julio en la Catedral de Astorga. También en el Camino de Santiago y en otro de nuestros bienes patrimonios de la humanidad la Catedral de Burgos la Oscil va a interpretar la IX Sinfonía de Beethoven junto al Orfeón Burgalés y a la Sociedad Coral de Bilbao bajo la dirección de Máximo Espadano en un concierto de arranque de las actividades del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Repite también este verano el proyecto ibérico orquestal una de las acciones más singulares del área socioeducativa con una mirada formativa internacional disruptiva e innovadora y a los detalles del mismo se va a referir posteriormente Jordi Jimeno. Y por otra parte en el rol fundamental de aunar cultura con nuestro magnífico patrimonio cultural el día 21 de julio va a tener lugar un concierto de cámara en Villa García de Campos en la provincia de Valladolid con motivo de la reciente restauración por parte de la Consejería de Cultura y Turismo del Castillo de la localidad y que va a suponer una presencia más de nuestra formación en el entorno rural y para poner broche ya a la actividad veraniega y permitir que los profesores de nuestra orquesta descansen durante el mes de agosto el 27 de julio la orquesta participará en el festival Little Opera en Zamora con un concierto gala lírica que tendrá lugar en la plaza de la Catedral de Zamora Con todo ello tanto el balance de la temporada 2017-2018 como la actividad esta amplia actividad de verano de música en la carretera de la Hostil demuestran por un lado el positivo momento artístico de nuestra orquesta y también y de una manera decidida el compromiso la versatilidad el dinamismo y la fortaleza de una agrupación sinfónica de primer nivel nacional que está al servicio de los ciudadanos de Castilla y León Muchas gracias y cedo la palabra a Jordi Jimeno para hablar del proyecto Ibérico Orquestal Bueno nos ha parecido singular desarrollar un poco más el proyecto que iniciamos el año pasado el proyecto Ibérico Orquestal que aúna a jóvenes talentos de la península ibérica y que en el caso de la edición de 2017 hicimos hincapié en toda la temática de emprendimiento y liderazgo además del discurso artístico que desarrollamos con el maestro Antoni Rosmarvá y Javier Perianes como solista para esta edición y para romper un poco los moldes escénicos y artísticos proponemos una quinta sinfonía de Beethoven con un planteamiento disruptivo en movimiento en movimiento y de memoria y sobre todo destacar que todos los conciertos y flashmob que se van a desarrollar son fuera de espacios escénicos el periplo del proyecto Ibérico empieza el día 15 recibiendo a los jóvenes talentos ibéricos se alojarán gracias a la colaboración y participación de la Diputación de Valladolid en el albergue de Medina de Río Seco durante los días 15, 16, 17, 18 y 19 y se ensayará intensamente del 16 al 18 en el Centro Cultural Miguel de Libes y el primer concierto de la quinta se desarrollará en Medina de Río Seco en el Plaza del Corro de Santa María ahí tenemos una colaboración muy especial que es la colaboración de Fundación Personas que ha desarrollado un atrezo muy curioso con cajitas de cartón y figuras de cartón que utilizaremos para el concierto de Medina y si es posible también llevárnoslo por el periplo madrileño y lisboeta el segundo concierto se desarrollará el día 20 de la quinta de forma integral en el Instituto de Empresa una escuela de negocios de Madrid conocido por todos y después del concierto se desarrollará un taller interactivo que mezclará los miembros del proyecto ibérico los alumnos del proyecto ibérico con los alumnos del Instituto de Empresa en colaboración con la Dirección de Innovación de la Escuela de Negocios después de la interpretación de la quinta nos desplazaremos a la estación de Chamartín donde en colaboración con Renfe y Adif vamos a desarrollar una primera flash mob de percusión corporal y una segunda en las inmediaciones de la estación del tercer y cuarto movimiento de la sinfonía después de esa flash mob y previa cena en la estación todo el equipo de la quinta cogerá un tren el tren hotel Lusitania y nos desplazaremos a Portugal a Lisboa donde empezará el periplo digamos portugués gracias a la colaboración con Temporada de Arcos que también fue un gran aliado para los dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que realizamos en el mes de enero gracias a la colaboración con Temporada de Arcos contamos con los transfers internos y el alojamiento en Torres Vedras donde haremos una performance de la quinta en el ciclo Wine and Cellars y Arts de una bodega de Torres Vedras y luego haremos otro concierto en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo del barrio de Quiado en Lisboa donde se cerrará el periplo digamos portugués en fin nos parecía muy destacable este proyecto porque aúna dentro de uno de los pirales del área socioeducativa que es la formación aúna no solo músicos de Castilla y León sino que sumamos jóvenes talentos de toda la península y además le damos un discurso nacional e internacional al proyecto de la época de la época en los libros de la época de la época como el